Música Amigos que tal como están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más Es viernes 26 de febrero, todavía no se acaba febrero del 2021 Shure ha llegado una vez más como siempre les voy a mostrar donde se encuentra El equipamiento que trae, mis recomendaciones personales si alguno de esos equipamientos vale la pena Y como siempre vamos a empezar desde los destinos para mostrarles donde se encuentra esta semana Tenemos que venir acá a Nessus, ya que se encuentra en Nessus Y en Nessus tenemos que viajar a esta parte de arriba, en la tumba del vigía Aquí ya va a empezar un evento así que por ahí si oyen ruido Ruido del evento, pues tenganlo en cuenta Aquí de hecho el mapa ha cambiado un poco de Nessus, que recuerden que aquí se lleva a cabo la misión de los campos de batalla Entonces como pueden ver aquí está todo lo de los Cabal y ahí está la nave Cabal al fondo Entonces el mapa ha cambiado y también el punto de viaje rápido que está por acá Entonces, de veras no me había fijado hasta ahorita que estoy viniendo a Nessus Pero entonces tiene que seguir este camino y va a estar en el árbol Esa la ubicación no debe de haber cambiado Entonces vamos a subir Y se encuentra en la rama Siempre está aquí en esta rama Oh no, si cambió Ah no, aquí está, aquí ni se ve Está bien oscuro Miren, aquí está Shur Miren, oscurísimo, ni se ve un carajo Entonces miren, ahí está el reflejo del, no sé si es de la nave Creo por esta parte de aquí atrás Por eso está contra luz y por eso casi ni se ve Shur Pero bueno, vamos a ir avanzando Tenemos el engrama excepcional Recuerden que este engrama nos da cualquier armadura o arma que nos haga falta Y nada más lo podemos obtener una vez por personaje Una vez por cuenta me refiero Aunque tengan tres personajes Con el primero que lo agarren con ese se va a descifrar Y ya no podrán obtener uno hasta la próxima semana También tenemos el cifrado Recuerden que este cifrado igual es una vez por semana con Shur Que es el que los vende Y para completarlo tenemos que hacer asaltos O ganar partidas del crisolo gambito Y nada más pueden tener uno en su inventario Si ya tienen uno, tienen que gastárselo Y luego vender por este de Shur Entonces, para empezar con las armas Tenemos esta, bueno, es la única arma que hay Que es Monte Carlo Que nos dice que viene con su habilidad Método Monte Carlo Infligir daño con esta arma Reduce tu recuperación de cuerpo a cuerpo Y aumenta la posibilidad de recarga Por completo dicha habilidad con cada baja En este caso viene con cañón acanalado Munición de granclo libre Cadena Markov Que es otra habilidad que nos dice que Esta arma obtiene mayor daño De las bajas ejecutadas con ella Y cuerpo a cuerpo Las bajas cuerpo a cuerpo Regeneran munición para esta arma Y culata compuesta Este es un arma diseñada mucho Para usarse con cuerpo a cuerpo Entonces pues, para que lo tengan en cuenta Y en cuanto a las armaduras Tenemos para cazadores Tenemos el Helio EE5 Estas piernas que vienen con su habilidad Recuperación rápida Aumentar la regeneración de granada Cuerpo a cuerpo Y de esquiva al esprintar Esquivar aumenta la velocidad al esprintar Entonces viene con estadísticas totales De 62 donde destaca el intelecto Seguido de la recuperación Luego de la movilidad Resistencia Disciplina Y el último fuerza Que es el más débil En cuanto a los diseños Pues miren Este no tiene ningún diseño Así que así lo van a tener por defecto Y eso es para cazadores Para titanes Tenemos las protecciones anteo Que son estas botas También Que vienen con su habilidad Conductos reflejantes Alerta Detecto actividad normal De los vex en un cuadrante local Espero que no se escuche mucho Y si se escucha así Pues lo siento un poco Por eso No calculé bien el tiempo Pero bueno Aquí les digo Que están las piernas De para titanes Que vienen con su habilidad Conductos reflejantes El deslizamiento mejorado Deslizarte tras esprintar Desvía los proyectiles Que se dirigen hacia ti Durante un breve periodo Durante un breve momento Perdón Este Estas botas Ya han sido un poco nerfeadas Porque cuando salieron Realmente te barrias Y de todos los ángulos Te protegía Ahorita nada más es de enfrente Como supongo que debe de ser Porque te estás barriendo Así enfrente Entonces este La protección nada más Es de enfrente Y es muy cortita Antes la protección Como te le digo Era como un escudo completo Que se te ponía encima A todo A tu personaje Entonces te podían disparar Desde atrás Y de todos modos Las cosas rebotaban O los O las habilidades No todas Pero algunas Si rebotaban Entonces ahorita Ya nada más es de enfrente Y es un poco Más chico el escudo Entonces pues Son unas botas Bastante interesantes Supongo que ahorita Para la gente Que usa muchas tasis Creo que les vendrían bien Estas botas Pero pues es muy puntuales Para usarlas En caso de las estadísticas También no son las mejores Estadísticas De estas botas Viene con un total De 59 Donde destaca La resistencia Seguido Del intelecto Luego tenemos Fuerza Movilidad Recuperación Y disciplina Como les digo Son estadísticas Un poco bajas Y de diseños También No tienen ningún diseño Entonces miren Así los van a tener De base Que de hecho Su diseño de base Es bastante bueno Por último Tenemos la estrella Vespertina Que es este Pecho para hechiceros Este viene con Su habilidad Torrente planetario Las grietas Liberan una onda De choque De arco Al invocarse La energía De la grieta Se recarga Más rápido Al estar rodeado Por enemigos En este caso Tiene estadísticas Totales De 63 Que viene Bastante bien Siendo Intelecto Y resistencia Lo que destacan Más Seguido De disciplina Luego movilidad Y luego Fuerza Y recuperación Entonces Este viene Un poco más Equilibrado Como pueden ver Aquí está Y en cuanto A los diseños Este si tengo Uno Tenemos La geometría Trascendental Que lo vuelve Un diseño Relacionado Con los Vex Con las Confluencias Más o menos Que está Bastante padre También Ya les hablé Del cifrado Entonces Mi recomendación Personal En este caso Sería El arma El arma Es un arma Bastante buena Como les digo Si la combinan Con cuerpo A cuerpo Con ataques Cuerpo a cuerpo Que los puedan Aventar Creo que les va a Venir muy Muy bien Esta arma Y además Es un fusil Automático De una buena Cadencia De 600 Disparos Por minuto Los fusiles Siguen siendo Una buena Arma Ahorita Ya no son Tan fuertes Como antes Pero siguen Siendo una Muy buena Arma Entonces Este les vendrá Muy bien Si usan Mucho Cuerpo a cuerpo Y en cuanto A las armaduras Realmente No recomiendo Ninguna En todo caso Para cambiar Su estilo De juego Y no jugar Con siempre Las mismas Armaduras Estarían Bastante bien Estas Pero realmente No son Tan prácticas Ya jugando A fondo Entonces Ya es cuestión De ustedes Si las quieren Ocupar Y probarlas Y o Nada más Comprarlas Para tenerlas En la colección Pero realmente No son tan buenas Ya es cuestión De ustedes Si les gusta O no Y pues bueno Hasta aquí voy a ir Dejando el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Que si les gustó Dejen su manita arriba Compártanlo Y suscríbanse Si se suscriben Activen la campanita Para recibir notificaciones De nuevos videos Que voy a estar Subiendo Siganme en mis redes sociales Twitter, Facebook Instagram, TikTok Todo en la descripción También chequen Mis links De afiliado De Amazon Me ayudarían bastante Si les interesa Alguna de las cosas Que estoy promocionando Ahí Que son Mi micrófono Mi base de micrófono Mi fuente de alimentación Del micrófono Y la capturadora Que estoy usando Para grabar Estos gameplays Y estos videos Que hago De Destiny Y si no hay más Que añadir Nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!